El siguiente caso de estudio es un paciente de 76 años con enfermedad de Parkinson y con diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Específicamente presenta déficit de memoria a corto plazo también en concentración y en fluidez. Su expresión facial está marcada por una expresión triste, efecto máscara. Inició logopedia en la clínica en noviembre de 2017. El trabajo se ha centrado en mejorar la atención y concentración en actividades auditivas y visuales, en aumentar la fluidez verbal y las relaciones léxico-semánticas. En este vídeo se observan distintos instantes que forman parte de la rehabilitación de este caso. Vale, ni modo. Le voy a mostrar rápidamente, creo que son ocho cosas, mire, vamos a ver, mire lo que vamos a hacer. No, no, no la puedo ver mucho. No, pero no sé lo que es. Un mapa. Ah, escribió ahí, pero es que es un billete de tren, digo, ya, ya, ya. Es un billete, sí, sí, sí. Es un billete. Ok, seguimos. Los vamos a ver así rápidamente. Otra vez. Una segunda vez. Ahora yo le voy a decir una palabra y usted me va a tratar de decir con qué se relaciona o con qué palabras de las que usted vio, o con los objetos, mejor dicho, que usted vio, se puede relacionar. Por ejemplo, si yo le digo, escribe. ¿Algol y abajo? Cabeza. ¿Qué me ha dicho? Cabeza. ¿Aquí? Ajá. Ahora. Muebles. Sofá. ¿No había otro? La mesa. Orientación. El mapa. Mal tiempo. Paraguas. ¿Vimos un paraguas? No, los amigos son impermeables. Bueno, y no fue una palabra, fueron varias. Mal tiempo. Fueron dos. Ok. Cocina. Una cacerola. ¿Cuál falta? Una puerta. Muy bien. Excelente. ¿Lo miramos? Porque la próxima vez me lo tiene que decir de memoria, ¿eh? Vamos a tratar de recordar las ocho palabras. Ahí las ve. Y las recordamos. Vale. Lo guardo. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Fíjese lo que vamos a hacer. Esto ya lo hemos trabajado antes. Vamos a tratar de recordar posición y color. Por ejemplo, vamos a trabajar cuatro colores. Yo voy a mover una de las piezas. Y usted, por favor, va a reproducir el modelo. Así tenemos una amarilla. Una roja, una verde y una azul. Yo voy a mover. Por ejemplo, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Vamos a tratar de recordar. Yo tapo esto y usted va a tratar de hacer exactamente igual con las fichas que yo le voy a dar. Yo le voy a dar una amarilla, una roja, una verde y una azul. Tiene que recordar la posición del color y la posición de la ficha. Vamos a verificar si está igual. Pues sí, lo hizo súper bien. Quitamos. Y miren lo que vamos a hacer. Cambiamos de lugar los colores. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo miramos. Y esto es perfecto. Y lo miramos. Y después. Lo miramos. y invirtió el orden vamos a poner mucha atención que cuando se empiezan a mover así de derecha a izquierda nos podemos confundir cambiamos orden y vamos a mover otra vez 2 pongan mucha atención acuérdense el orden es importante pero la posición también tiene que jugar con las dos rojo verde a la derecha amarillo arriba azul a la izquierda de la derecha de la derecha vamos a ver Gracias. No, no es así, mire. Era, usted intentó moverla y luego la volvió a colocar. Era esta la que se había movido. Acuérdese que estas son las posiciones que a usted le cuestan un poquito, derecha e izquierda. Lo volvemos, volvemos a intentarlo con otro, con otra. No se preocupe que ya verá. Vamos a poner mucha atención. Tenemos verde, amarillo, azul y rojo. Y vamos a mover dos. Por ejemplo, estas dos. Recuerde el orden y recuerde la posición. Verde hacia abajo, amarillo hacia arriba, azul hacia arriba y el rojo a la izquierda. Va bien, va muy bien. Ahora le falta mover otra pieza más. A ver. ¿Listo? Miren. El orden, bien. Pero esta pieza, fíjese, como la había puesto antes. Confía en su intuición. Su cerebro le decía, era así ahí, era así ahí. Y usted decidió cambiarla. Vale. Vamos a trabajar ahora un poquitico de memoria auditiva. Yo le voy a leer una noticia. Una noticia que salió en el país. Y luego vamos a conversar de eso, ¿ok? La noticia tenía como titular, a la casa del virus desconocido que amenaza a la humanidad. El virus, que provoque la siguiente gran pandemia, puede estar agazapado en el interior de un animal, esperando su momento para saltar al primer humano. Eso parece que ocurrió con la última epidemia de ébola, cuando un niño se infectó jugando con un murciélago. Si una epidemia se presenta, los responsables de salud pública comenzarán a trabajar para contener la propagación. Pero ya será un poco tarde. Por eso los científicos tienen planes para adelantarse a la próxima amenaza. Ese es el objetivo del Global Viron Project. Organismo que pretende identificar más de un millón de especies de virus durante la próxima década. Esa información ayudará a comprender mejor la diversidad ecológica de los virus y conocer sus estrategias para saltar de unos animales a otros para provocar pandemias. Desde que se identificó el primer virus humano, que es el que provoca la fiebre amarilla, en 1901, se han descubierto 263 virus que infectan a los humanos. Los responsables del proyecto calculan que quedan por descubrir alrededor de 1.67 millones de especies que habitan dentro de mamíferos y aves. Los huéspedes más habituales de estos microorganismos. Ahora vamos a hacer algunas preguntas. ¿De qué va la lectura o la noticia? A partir de un organismo que recoge las muestras de virus para tratamientos o para controlar la existencia de los virus, básicamente. Muy bien. ¿Recuerdas cuál fue el primer virus humano que se identificó? ¿Es una enfermedad que tiene un color? Es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Muy bien. La fiebre amarilla. Cuénteme, ¿cuál animal estuvo involucrado en la transmisión del ébola? ¿De un mono? No. Al principio la recogió un niño. Ajá. ¿Que jugaba con qué animal? Con... ¿Con cuál animal jugaba ese niño? Y se infectó jugando con él, pues. Qué bueno, es que no sé qué hacía jugando con él, pero estaba jugando con... Con un mono, ¿no? ¿No? No. ¿Un mamífero que vuela? Ah, no, perdón. Con un murciélago, sí. Con un murciélago. ¿Usted está pensando en alguna enfermedad que transmiten los monos? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál? Hay una enfermedad... La rabia. Ah, pero no solamente los monos también. No, 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 sí, pero solamente los monos, bueno, es que todo se transmiten día. Sí, las ratas, los perros, los propios murciélagos, uy, hay cantidades. Muy bien. Y cuénteme, ¿cuántos virus pretenden identificar este organismo que se llama Global Virus? 1.6 millones. Muy bien, 1.6 millones, muy bien. Esos quedan por descubrir, exactamente. Y ellos esperan más de un mundo. Y, ¿cuáles son los huéspedes más habituales de los virus? Las aves, los mamíferos. Y los mamíferos. Y los mamíferos. Muy bien. ¿Cuándo se identificó el virus de la fiebre amarilla? La fecha, mil... No, no sé, no lo he fijado. 1920 y tantos fue... No, mucho antes. 1900... No, no se acuerda de la fecha. 1900, no, 1900 fue la fecha. 1901. En 1901 sí se identificó el... Que tantas, tantas, tantas muertes provoca todavía, ¿no? Esa enfermedad. Muy bien, lo hizo. Estupendamente bien. Me dice las ocho palabras. ¿El de la... esto? De las fotos que les enseñé al principio. El bolígrafo. Ay, qué rápido. Sí, sí. El bolígrafo... Bueno, la gorra. El sofá, porque no es la misma orden. No, no, no se preocupe. La mesa. La puerta. La cajerola. Le puedo dar una palabra clave. Orientación. Sí, la ropa. Mapa. Mapa. Queda una. Sí. Quizás... Mal tiempo. Sí, sí. No me pierde ahora. Ahora, vuélvanos a mirar y vamos a trabajar otra cosa con las mismas imágenes. Bien. Ok, le voy a preguntar. Azul. ¿Qué hay azul? La gorra. ¿El bolígrafo? Murado. La gorra es murado. ¿Qué será lo que es azul? Un pedacito del bolígrafo es azul. Pero en la cacerola también hay una panca azul. Muy bien. La cacerola también es azul. El bolí tiene un pedacito azul. Excelente. Amarillo. El intermedio este. Es reflectante casi, ¿no? Eso es para ponerse en la carretera. Bueno, a ver, tiene un estampado horrendo. El sofá, el sofá, el sofá. Ok. Es blanca. La puerta. Muy bien, ya, hombre. Excelente. Verde. ¿Qué será lo que tenía una parte verde? No, no es el mapa realmente. Es el otro mueble que tiene algo verde. ¿La mesa? ¿La mesa tiene verde? Sí. No, no, no se dio cuenta. Que tenía, mire. Las patas. Las patas. Las patas verdes. Mire, las patas verdes. Tampoco creo que tendríamos una mesa. De ese estilo, ¿verdad? En casa. No, mi hermano. Ahora es verde. Sí. Es verde. Y el mapa. Ok. Vale. Vamos a recordar. Después volvemos otra vez a eso. Ahora, mire, vamos a trabajar otra vez memoria. Fíjese bien. Vamos a trabajar con las, además, memorias de forma. Vamos a trabajar con bandera. Pero vamos a trabajar con cuatro. Mire. No caiga en la trampa, que se parecen todas, pero son diferentes. Entonces, tenemos a Estonia, a Rusia, a Hungría y a la India. Recuerda que el juego es que yo voy a cambiar una. Y se tiene que dar cuenta del cambio que hice. Aquí en Saqué y aquí en Puse. Vamos. Muy bien. Esta es nueva. ¿Y a quién sacaría? Estonia. Excelente. Estonia. Ahí la ponemos. Mire. República Checa. Sí. India. Hungría y Rusia. Me lo llevo. Y hacemos el cambio. Y entonces tenemos. Dígame, ¿cuál es el nuevo? El nuevo en Grecia. Ahí. No, lo tenemos acá. Ah. India. Muy bien. A la India. Mire. Era la que no se parecía de los colores, pues. Vale. Entonces, ahora tengo República Checa. Grecia. Rusia. Y Hungría. Gracias. ¿Y cuál salió? que... Esto es la estrella. Estoy. La Grecia. La Grecia. Tenemos a Grecia, tenemos a Rusia y tenemos a República Checa. La nueva es Holanda y Saqqea. La bandera es roja, blanca y verde. Y la capital es Budapest. Muy bien, ¿y por qué no me he acordado? Muría, vamos, pero ¿por qué no me he acordado? ¿Por qué no ha relacionado color? Pudiéramos hacer así, ¿y qué le recuerda si la ponemos así? Italiana. No, he dicho así. Italiana. Vale, y hay otra, en América, que también lleva estos colores. ¿En Ecuador, Ecuador? No, que tiene un águila aquí. Un águila. El águila es la de México. La de México. Eso me sirve a mí, moverlas un poco y acordarme de los colores de los otros. Muy bien. Ahora se puso esto más difícil, porque mire, se parecen todas. Sí, pero cuando hay una alternativa... ¿Qué le pasó con Irla a India? ¿Qué? Estaba dudando. Vale, atención entonces. Praga, República Checa, Rusia, Holanda y Grecia. Y Grecia. suckeda. Bueno... Esta es la nueva... Dicimos que tal Rusia? Muy bien. Excelente, lo hizo super bien. Antes de trabajar esto Que tiene que ver con visual Vamos a trabajar otro tema Y unas adivinanzas Le doy dos pistas Todas son frutas Todas las adivinanzas son frutas Pero Además de que son frutas Se combinan Frutas de distintas temporadas Y frutas Que no necesariamente son Autóctonas de España Por lo que va a tener que usar Todos los recursos que tenga por ahí guardado A ver, una fácil Viene de Canarias ¿El plátano? Muy bien Le puedo decir Que su flor Tiene un festival en Japón El cereza Muy bien Entonces la cereza, ¿verdad? La cereza Vale Seguimos Le puedo decir Así casi que tópico Valencia La fruta Muy bien Se acordó que estábamos hablando De frutas Y todo lo demás Vale A ver Todo el mundo cree Que viene de América Pero realmente Es de la India A ver si sabe cuál es De la India Y aquí Se compran buenísimos Pero que no vienen de la India Que se yo Vienen de Brasil Vienen de A ver ¿Papilla? ¿Mango? El mango Muy bien El mango A ver Sí Ese es el mango ¿Verdad? Sí A ver Le puedo decir Que las hay Verdes Rojas Amarillas Manzanas Muy bien A ver ¿Qué puedo decir yo De esta? Hay verdes Y hay amarillos ¿Ciruelas? ¿Hay verdes? Sí Buenísimas ¿Sí? Oh No sabía Pero estoy pensando en otra O estoy viendo otro ¿Con verdes o amarillos? ¿Hay verdes y amarillos? Sí Pero fíjese Que por fuera Siempre son iguales Esa es la diferencia Por fuera Siempre van a ser iguales Puede ser un poco más grande Puede ser un poco más Puede ser un poco más pequeño Pero su corteza Su piel Siempre es igual Y cuando uno lo abre Es que ves que es verde O que es amarillo El abacate también tiene Esa El abacate tiene Pero a ver Piense Piense Le doy otra pista Creo que son oriundos De Nueva Zelanda ¿Qué será? El kiwi El kiwi Exactamente Eso Usted sabe que puede ser verde O pueden ser amarillo Los amarillos son buenísimos Ah, es verdad Que por dentro Son todos verdes Sí, sí, sí No, por fuera Son todos así Peluditos Cuando usted lo abre Es que se da cuenta Si uno es amarillo O el otro es verde Son los dos colores Son los dos colores que yo conozco Los distingo de fuera Ah, no me diga Hay amarillos Hay amarillos y más oscuros Sí, se distinguen Se distinguen por fuera Los italianos Que son ahora los italianos Que son los mejores Ahí está la compra como yo Ah, fíjese, fíjese Usted lo puede distinguir Pero para mí la piel Es prácticamente igual Así que distingo de compra Ah, mire Ok Mire, otra que puede ser De mesa Verdes Negras Pudieramos decir Sí, vale Eso lo vamos a ver Muy bien Ok Eh A ver Una fruta Que viene De África De Costa Rica Esa es la piña Muy bien Me encanta Vale Muy bien Perfecto Ahora la última La última actividad Ahora la voy a dejar tranquilo Pero antes Me tienes que decir las seis palabras Las ocho Las ocho palabras A ver La gorra y el polígrafo Muy bien El maldito sofá La puerta El impermeable Que se me ha olvidado antes Ok En la cacerola El Sofá en la cacerola El mueble El mueble Hay otro mueble La mesa Que es la mesa Sí Orienta Sí El mapa El mapa Ahora las ocho Estaba contando Ahora ya Sí, sí Ocho Vale Y ahora vamos a hacer Un último ejercicio visual Ponga mucha atención Yo creo que ya usted está familiarizado Con este tablero No, este no lo he probado Ah, mire Fíjese Algunos colores tienen dos piezas Idénticas además Otros tienen piezas diferentes Y además de diferentes tonos Como por ejemplo pasa con esto Que son tres Algunos hay uno solo Y otros que miren Que también tienen diferentes tonos Pues mírelo Por un minuto Y el ejercicio va a consistir En que yo voy a retirar una pieza Y usted me tiene que decir el color Este es que consideramos el mismo color Sí, morado, ¿verdad? Morado Morado Con diferentes tonos Pero Morado Igual este, ¿verdad? Sería naranja Este sería verde Amarillo Rojo Azul Y vale Quito una Y me dice ¿Cuál fue el color que quité? Rojo Ay, estupendo No, morado 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 Ya, lo que sí Naranja Muy bien Seguimos El último A ver Ya está No, tampoco Azul Bravo Pues lo hizo Muy bien El problema La 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 Gracias por ver el video.